Bueno, vamos a subir un vídeo acá en la casa de mi amigo Gustavo Zabeto, Ken Brown, concierto 1515, válvulas todas americanas, seleccionadas, después de haber probado mucho, de mucha calidad. Bueno, vamos a probar lo que suena, para mí el mejor equipo hecho acá en Argentina, este modelo, nada que ver con el estudio. Vamos a poner el equipo plano, los bafles son LEA, no hay ningún misterio, armados por costado, muy bien armados. Mi equipo está plano, el bafle está hecho por mí. Las válvulas son Silvania, década del 50, All Stock. Música 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 Bueno, el equipo no posee distorsión para nada, me lo armé para mí hace un tiempo, lo estoy compartiendo con mi amigo, que se lo doy, yo tengo otro armado por mí también igual. Música Música Ken Brown, industria argentina, para mí uno de los mejores valvulares que escuché en mi vida. Lo probé contra todos, este equipo fue mío. Música 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 No pueden apreciar, el equipo no distorsiona para nada, un equipo que lo tuve bastante tiempo, bueno, me quedé otro igual, y le di uno a mi amigo, un gradeado por mí. solamente le cambié lo que había que cambiar y le puse cosas de buena calidad válvulas Silvania All Stock década del 50 que fue la válvula que mejor la anduvo el equipo les mando un abrazo chicos y como siempre demostrando demostrando con hechos las cosas que andan bien Sin Sanata Sí, no lo pueden creer, yo tampoco les mando un saludo a todos